Y hemos hablado bastante de los efectos del cambio climático, pero en esta oportunidad queremos focalizarlo en la fauna de nuestro país, en los animales. Y por eso ya estamos en contacto con Juana Correa, ella es investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de San Sebastián, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo estás Juana? Bienvenida a CNN Chile. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Es muy interesante Juana poder profundizar y quiero partir preguntándote, ¿existen algunas especies amenazadas? Por supuesto, en Chile existen varias especies amenazadas por el cambio climático. Principalmente estamos hablando de algunos tipos de anfibios, como algunos sapos que viven en el altiplano, como por ejemplo la ranita del loa, o algunos peces también altiplánicos que solo habitan en lagunas que están en altas alturas, pero también algunos anfibios y reptiles que habitan en la zona central y zona sur de Chile, dentro de los cuales podemos nombrar, por ejemplo, el gruñor del volcán, algunas ranas que habitan solamente la selva valiana, que están amenazadas por el cambio climático y sus consecuencias. Y sobre el huemul, Juana, ¿tiende a desaparecer? ¿Es una extinción inminente? ¿Qué evaluación se hace respecto al huemul, que sabemos es un animal sumamente importante en nuestro país? De hecho, sin ir más lejos, está presente en el escudo nacional. Por supuesto, el huemul es una especie que está en peligro de extinción, sobre todo los huemules que viven en la zona centro de Chile, en la región del Ñuble. La declinación del huemul es por varias causas, incluyendo el cambio climático, que podría ser una causa de declinación futura, pero las causas actuales son más bien por la pérdida del hábitat y la casa. Claro, es una tendencia que viene hace bastante tiempo. De hecho, se han hecho algunos trabajos de conservación, pero al parecer no han sido suficientes. Claro, no han sido suficientes, porque a las especies silvestres el cambio climático las afecta, las va a afectar en el futuro, pero hay un montón de otros factores que no tienen que ver necesariamente con el cambio climático que las amenazan, y dentro de estos podemos mencionar, por ejemplo, cómo modificamos nosotros el ambiente por nuestras actividades económicas. El cambio climático es un factor que se está agregando a la larga lista de elementos que han reducido, que han extinguido especies, y es probablemente uno de los más problemáticos, uno de los más severos, porque por lo que hemos visto, las temperaturas globales han seguido aumentando a lo largo del tiempo, incluso con todos los esfuerzos que hemos intentado, digamos, implementar, y las especies silvestres están siendo afectadas por este cambio en el clima. Juana, es sumamente interesante hablar de lo que tú decías recién, el cambio climático, sus consecuencias. Por ejemplo, y me quiero focalizar en ciertas zonas de nuestro país, la falta de precipitación afecta a la vegetación, y esa vegetación muchas veces es alimentación para algunas especies, es todo un efecto cadena. ¿En qué otras cosas, en qué otros elementos identificamos el efecto del cambio climático y la manera en la que afecta a algunas especies? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que entender que, tal como tú lo indicas, un cambio en el clima afecta a todos los componentes de un ecosistema. Va a afectar a los animales, va a afectar a las plantas, pero también afecta, por ejemplo, el suelo, y el suelo es un factor fundamental para que los ecosistemas funcionen. Entonces, si tenemos menos precipitaciones, que es lo que se piensa que va a ocurrir en gran parte de Chile central, del norte de Chile y una parte del sur de Chile, lo que va a pasar es que se va a modificar el suelo, se van a modificar los vegetales, probablemente también muchas especies de plantas desaparezcan o se reduzcan, y como los animales dependen de las plantas, la supervivencia de los animales también se va a ver afectada. Entonces, es innegable que el efecto es en cadena. No podemos, digamos, pensar solamente de una forma en que el cambio climático afecte a los animales, porque hay distintos frentes en los cuales está haciendo efecto. Claro, claro que sí. Bueno, tú hablabas de anfibios, de reptiles, de algunas especies de mamíferos. ¿Cuál es la proyección, Juana, de aquí a cuándo, por ejemplo? ¿De aquí a cuánto? Bueno, va a depender un poco de la especie. A mí me preocupa en particular el caso de algunos anfibios y de algunos reptiles, que en Chile tiene solamente descritas poblaciones que están en lugares muy pequeños. ¿Cómo cuáles? A ver. Por ejemplo, hay una lagartija que está solamente en la sexta región, la lagartija de Lolol, que fue recientemente descrita. La lagartija solamente se encuentra en dos cerros en la región de Higgins. Y en una zona en particular que va a ser afectada por el cambio climático, que ya está siendo afectada por el cambio climático, que además está rodeada de mucha actividad agrícola. Por lo tanto, imagínate, si el cambio climático empieza a afectar las condiciones del clima, sumado al cambio en el hábitat, si esas dos especies desaparecen de esos dos cerros, ya no vamos a tener más ejemplares. Esa especie va a desaparecer por completo. Y lo mismo ocurre con muchas especies de anfibios, que dependen mucho del agua. Los anfibios son un grupo de animales que parte de su ciclo de vida requieren agua, digamos, para desarrollarse. Entonces también pasa en Chile que hay muchas especies de anfibios que viven solamente en ciertos lugares específicos de nuestro país. Y si ese lugar se ve afectado por el cambio climático o por cualquier otro fenómeno, por ejemplo, contaminación, una reducción en el caudal del agua, que desaparezca entonces, esa población podría poner en peligro a toda la especie de anfibio en particular. Bueno, tú hablabas de lo que sucede con esta lagartija, esta especie de lagartija que habita en Lolol. También mencionabas hace algún rato atrás la ranita del loba. ¿En qué otras zonas de nuestro país hay especies que están amenazadas? ¿En qué otras zonas de nuestro país por estos días se vuelven en zonas preocupantes? Además de lo que tú describías en la zona centro y en el norte de Chile. Bueno, hay algo importante a entender, que hay una zona muy importante de Chile que comprende básicamente el 70% del territorio continental, que es un lugar que se llama un hotspot de biodiversidad, un punto caliente de biodiversidad. Esta zona, digamos que está más o menos desde la región de Aysén hasta el norte grande, es la zona que concentra la mayor cantidad de diversidad en nuestro país. Y esta zona también es la que se ha visto que podría ser más afectada por el cambio climático y donde va a haber un mayor número de especies amenazadas por el cambio climático. Entonces, el impacto va a ser tanto en la zona norte como en la zona central y en parte en la zona sur de nuestro país. En todos estos lugares van a haber especies que se van a ver afectadas. ¿Y se puede hacer algo, por ejemplo, tal vez inducir el desplazamiento de algunas especies? Y te lo pregunto particularmente por lo que se conversó en algún minuto de los osos polares que habían desplazado hacia Siberia, hacia el norte de Canadá. ¿O hay especies que derechamente no reúnen las condiciones para poder ejercer un desplazamiento? Eso es un tema muy interesante. Las especies que tú nombras como el oso polar son especies que naturalmente se desplazan por sus territorios. Se desplazan buscando alimento, refugio. En cambio, estas especies que te menciono yo de anfibios y reptiles son especies que no tienen esta capacidad de desplazamiento. Por lo tanto, no podemos esperar que naturalmente estas especies se muevan a lugares donde las condiciones ambientales sean más adecuadas frente a un escenario de cambio climático. Existen algunas propuestas que implican hacer un tipo de conservación que se llama conservación ex situ, que implicaría, por ejemplo, recolectar individuos de estas especies para mantenerlos en cautiverio hasta encontrar un lugar donde pudieran ser liberados y en buenas condiciones. Sin embargo, se conoce a veces muy poco de la biología de estas especies, muy poco de los requerimientos del hábitat, de qué tipo de alimento requieren, cómo se reproducen, que a veces este tipo de estrategias podría no funcionar. No tenemos el conocimiento suficiente todavía para implementarlas. Claro, pero qué interesante poder conversarlo, darle vitrina a este tema que es preocupante y que no siempre se conversa tanto, Juan, así es que muy interesante por eso. Y bueno, lo último que quería comentarte, más bien, estamos hablando de los efectos del cambio climático en la fauna de nuestro país, en los animales, en diferentes especies, pero también tiene que ver, además del calentamiento global y el cambio climático, con la sobreexplotación de recursos naturales que también tiene efecto, por ejemplo. ¿Verdad? Claro, la sobreexplotación de recursos naturales es otro factor que se ha vinculado a la reducción de especies. Bueno, y esta sobreexplotación se traduce en dos fenómenos básicamente. Primero, la reducción concreta de ejemplares. Imagínate, por ejemplo, las especies de peces de agua marina, que la sobreexplotación de hecho saca ejemplares de la naturaleza. Pero también, cuando nosotros extraemos recursos naturales, muchas veces nos dejamos esos recursos disponibles para las especies silvestres. Por lo tanto, una reducción en el uso de los recursos naturales, un cambio probablemente en las estrategias de consumo que nosotros como especie tenemos, podría de alguna forma ayudar a reducir también un poco el impacto de las especies silvestres. Y eso sería una labor individual más bien, más que una labor a nivel gubernamental. Claro, es un escenario complejo, pero como tú decías, Juana, todavía hay cosas que se pueden hacer a nivel gubernamental, pero también a nivel individual. Te quiero agradecer por este tiempo con nuestro programa y vamos a estar en contacto para seguir profundizando en este tema tan interesante y tan necesario de exponer, de mediatizar. Muchas gracias, Juana, que tengas buena tarde. Igualmente, chao.